hola qué tal qué tal bienvenidos a este curso que vamos a hacer de este modo ahora virtual bueno como sabes hoy en día hay mucha hay muchas formas de aprender y este mundo virtual pues se ha convertido en una de las formas digamos que comunes ya en este tiempo de poder aprender no solamente este rubro sino diferentes tipos de rubros hoy universidades y educaciones técnicas están trasladando la educación al modo virtual así que nosotros no queremos ser la excepción y por eso es lo que nosotros estamos trasladando nuestro curso que netamente es algo práctico es algo manual es algo que a mí me encanta hacer de modo manual sin embargo hemos podido desarrollar este curso de modo virtual y por eso quiero explicarte algunos detalles del contenido de este proceso primero cómo es que vas a aprender a crear muebles de modo virtual como para aprender muebles para armar muebles o para armar muebles lo que uno necesita siempre es tener algunos conocimientos básicos conocimientos netamente básicos como cuáles por ejemplo no como cuáles yo por ejemplo siempre he tenido la necesidad de poder comprar el material de modo físico siempre me he ido a una tienda siempre he estado visitando una tienda y sentarme frente al vendedor o la vendedora y comprar el material de modo físico porque eso siempre ha sido mi costumbre me ha generado siempre una necesidad de ir a la tienda déjame explicarte que hoy en día hoy en día muchas tiendas no están atendiendo de modo físico eso quiere decir que incluso yo mismo no puedo ir a una tienda sentarme con el vendedor o la vendedora o no puedo ir a la tienda a poder pedir prestado un catálogo de colores o una asesoría personalizada no lo puedo hacer el tiempo de hoy se ha limitado a verlo de modo virtual y justamente eso es lo que quiero comentar actualmente lo que nosotros estamos haciendo es comprar el material ok de modo virtual que es lo que estamos haciendo llenamos una hoja de contenido donde está nuestra lista de materiales accesorios y el material lo cortan algunos casos contratamos un servicio de movilidad para que el material llegue a nuestra casa o nuestro taller en mi caso mío llega a nuestro taller ya conocemos algunas movilidades si tienes la necesidad que te brinde algún algún contacto donde puedes comprar material en el lugar donde te encuentres te podemos ayudar ok eso es una de las formas que actualmente se está usando como hacemos muebles pues lo estamos haciendo con nuestra compra de materiales de modo virtual ok además de eso quiero romper quiero romper un uno de los mitos más comunes que se está usando mucho 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 en este tiempo uno de los mitos más comunes cuál es uno de los mitos más comunes para aprenderme la mina en este tiempo que en virtual no aprendo nada uno de los mitos más comunes es que en virtual no aprendo nada eso es cierto es cierto es un mito es un mito que se le queda grabado a mucha gente porque no estamos no nos estamos adecuando a este nuevo método de aprendizaje no nos estamos adecuando y eso es cierto y eso es eso es algo muy normal que obviamente no no quiero de alguna forma convencerte a que a que 100% tengas que llevar un curso de modo virtual no simplemente quiero explicarte cómo es el proceso y cómo es el pensamiento del ser humano lo primero que sucede es que dice yo necesito para aprender de modo virtual invertir no invertir una gran cantidad de dinero para poder empezar a hacer este proyecto eso es falso es falso no necesitas invertir gran cantidad de dinero porque lo que tú vas a hacer es emprender algo nuevo y en un emprendimiento lo que tú haces es probar probar cosas necesariamente vas a probar el uso de herramientas básicas el uso de herramientas básicas como cual por ejemplo puedes necesitar un atornillador es básico de un atornillador que de alguna forma tú puedes escuchar muchos nombres muchas marcas muchos usos que el vecino o el maestro o el arquitecto no sé quién te dijo esta marca es la mejor pero sin embargo te pones a pensar guau si yo no voy a comprar esa marca me va a costar mucho dinero y quiero que te quites un poquito esto de la cabeza porque nuestro emprendimiento va a ser empezar de cero y empezar de cero primero con algunas herramientas básicas vas a necesitar un atornillador vas a necesitar una prensa esquinera en algunos casos una escuadra de combinación vas a necesitar una puntilla extensión una puntilla pz2 perdón y una extensión imantada bueno es un pequeño kit de cosas que no gastarías digamos que más de 250 soles hablando en dólares hablando en dólares estamos hablando de 250 entre 3.5 estamos hablando aproximadamente de 70 71 dólares americanos que llegamos a conseguir un atornillador económico ok empezando por ahí ahora seguimos el proceso del como de cómo aprendo yo como aprendo porque quiero 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 liberar esa duda que genera ok pero es virtual ok pero como como tengo mi material como tengo mi herramienta como aprendo ya hemos visto la primera parte y hemos visto el método ahora te voy a decir qué es lo que sigue porque ahora lo que sigue es que tienes que tener el material porque si no imagínate estás inscribiéndote un curso y lo que necesitas es tener el material para poder practicar 3 quieres armar bueno aquí yo te sugiero una cosa una de las cosas que necesitas si es tener el material y cómo lo consigues bien dentro del curso dentro del curso yo te voy a dar algunas algunas dentro de ayudas dentro de las ayudas que te voy a dar te voy a dar la oportunidad de que puedas desarrollar un proyecto personal bien eso es la ayuda que te voy a dar quiero ayudarte a que puedas desarrollar un proyecto personal aún así sea grande o pequeño y si es el tema de inversión porque estás empezando y entiendo que lo que quieres es equivocarte menos lo primero que vamos a hacer es hacer que tú crees un proyecto personal invirtiendo poco déjame déjame liberar una duda que se va a pasar por la cabeza ok sí pero yo estoy en tal lugar yo no puedo salir de casa o yo quiero ir al taller yo quiero que alguien me diga cómo se hace 1 lo que vas a hacer es cambiar ese chip lo vuelvo a repetir vamos a cambiar el chip un curso virtual te va a ayudar muchísimo te va a ayudar muchísimo te va a ayudar a que tú crees un proyecto personal quieres hacer una cómoda bienvenido quieres hacer un escritorio bienvenido vas a hacer un escritorio quieres hacer un velador quieres hacer una cama bienvenido hay que hacerlo tenemos que hacerlo hay que hay que entrar al mundo al mundo con el material ya en casa y para eso vamos a tener un tiempo determinado nosotros vamos a hacer que los proyectos en este curso se hagan realidad uno por uno ok y quiero entrar aquí al detalle cuánto es la inversión cuánto es la inversión porque yo sé sí pero yo cuando pago un curso presencial a mí me dan todo cierto en un curso presencial te dan todo te dan herramientas y te dan materiales y te dan la asesoría y cuando llegas a casa cuando llegas a casa ya no tienes las herramientas y ya no tienes los materiales qué sucede que cuando tú quieres hacer un proyecto personal te entra el miedo te entra el miedo porque dices ya no lo tengo el profesor ya no tengo el instructor lo voy a llamar o me da vergüenza llamarlo esto va a ser totalmente diferente aquí vamos a cambiar el chip aquí vamos a ponerte las manos a trabajar y eso lo tengo por seguro es una de las promesas que tengo y las he cumplido con muchos estudiantes y me gustaría de repente que puedas ver alguno de los testimonios que tengo que son uno de las tantas personas que ha podido aprender en este curso virtual y quiero que veas este testimonio que de verdad me ha ayudado muchísimo y te va a ayudar a ti también te invito a ver este testimonio hola mi nombre es juan valencia y gracias a las enseñanzas virtuales de dgi he podido regresar este clóset los muebles de mi cocina y algunos proyectos más gracias profesor rolando tasaico chau 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 Gracias, profe, por este proyecto que ya se hizo realidad.